se escuche en Santo Domingo, yo quiero que se escuche en el país, yo quiero que haya un dominicano auténtico, que en el fin de su país se escuche esa voz. ¡Selucionar el entero, saludante! ¡A mi presidente! Salveo hermanos de ustedes, la maestra de ceremonia exitosa es que nos va a informar de todo lo que se va a hacer esta tarde aquí en Santo Domingo, con ustedes, la maestra de ceremonia, nuestra amiga Fermín. ¡Bien! ¡Gracias! Definitivamente, hoy, primero de diciembre, es una fecha icónica, una fecha especial porque hoy el Partido Nacional Voluntar Ciudadana le ha dado a este municipio razones para estar orgullosos, razones para estar felices, para sentirse respetados, pero por partida doble. El día de hoy, primero, estamos felices porque celebramos la inauguración oficial del primer comando de campaña del Partido Nacional Voluntar Ciudadana en este municipio, Santo Domingo Oeste. Este espacio definitivamente servirá como caso de campaña para todos los regidores, candidatos a diputados y, por supuesto, como caso de campaña para el próximo alcalde del municipio, Santo Domingo Oeste, licenciado Martínez Cuello. El segundo motivo por el que estamos felices el día de hoy es porque en este día será el lanzamiento oficial a la candidatura a la alcaldía de un hombre trabajador, uno de los empresarios más importantes de este municipio, un hombre apegado a su familia. Definitivamente él es Martínez Cuello. Quiero que en favor todos se pongan de pie, los que están ahí atrás también, que pongan su mano en el corazón, su mano derecha, que miren esta bandera, que miren ese escudo, nuestra bandera tricolor, para que juntos entonemos a continuación las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Quiero que en favor todos se pongan de pie, los que están ahí atrás también, que pongan su mano en el corazón, su mano derecha, que pongan su mano en el corazón, su mano derecha, que pongan su mano en el corazón. Sabe el pueblo que temido y fuerte, a la guerra a morir se lanzó, cambió el delito recto de muerte, sus cadenas de esclavos rompió. Sabe el pueblo que temido y fuerte, sus cadenas de esclavos rompió. Viva la gente alzará, que si fuese mi peces estaba, poca cancha feliz estará. ¡Viva la república dominicana! ¡Viva el presidente Campo! Con este mismo entusiasmo los envío a tomar asiento. A todos, por favor, tomen sus asientos para que continuemos con este acto del día de hoy. Miguel de Cervantes tiene una frase que estoy segura de que muchos de ustedes la han escuchado no se mueve una hoja de un árbol no se mueve la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios es por eso que ahora debemos poner este acto tan importante en este municipio Santo Domingo Oeste de manos de nuestro Señor Jesucristo para ello por favor llamamos a la retidora Confesora Montoya Gloria a Dios ¿Cuántos saben que este es un proyecto de Dios altísimo? ¿Cuántos lo saben? Gloria a Dios para siempre a Él sea toda la gloria y toda la honra como dice nuestra hermana no se cae a una hoja de un árbol sino es por la voluntad de nuestro Dios así que yo le voy a pedir en esta hora que estemos de pies para darle un aplauso al Padre y Espíritu Santo que es la cabeza de este lugar y nuestro líder es el tronco y nosotros somos la rama ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo creen así? Gloria a Dios para siempre alabados alabados el nombre del Señor Gloria a Dios Dios es bueno y para siempre son su misericordia Aleluya Gloria a Dios este es un proyecto que está bajo el poderío de Dios bendito sea el nombre de Jesús Gloria a Dios vamos a tener la palabra leída en el capítulo en Hebreo capítulo bendito sea el Señor donde dice que toda transgresión tiene justa retribución Gloria a Dios esa es la palabra de esta tarde toda transgresión tiene justa retribución Gloria a Dios ¿Cuál es esa justa retribución que el Señor nos ha dado de tanto ser oprimido en estos 20 años? Gloria a Dios para siempre Aleluya Gloria a Dios esa retribución Gloria al Señor vean aquí vean aquí el mundo de la transgresión Gloria a Dios que tiene tanto de 20 años de opresión mira por nada Gloria a Dios hacia el pueblo dominicano mira por todo su pueblo mira por la piedad Gloria a Dios bendito sea el Señor Gloria a Dios para siempre esa es nuestra recompensa Gloria a Dios nuestra recompensa alabada alabada es el nombre del Señor toda transgresión tiene justa retribución Gloria a Dios y en este momento Gloria a Dios el Señor a los que están aquí que no lo hayan visto es ahí Gloria a Dios esa es la retribución que Dios nos tiene Gloria a Dios bendito sea el Señor y el compromiso de los otros no es solamente con el líder sino con el Padre y el Espíritu Santo que nos lo ha dado a Él Gloria a Dios Gloria al nombre de Jesús Él ha venido Gloria a Dios bendecía un hermano bendito sea el nombre del Señor que ella tenía una revelación Gloria a Dios donde el Señor le mostraba Gloria a Dios que ella mandaba un rey a esta tierra Gloria a Dios cuando el pueblo de Dios era oprimido por el faraón Gloria a Dios el Señor mandó un salvador y este salvador fue Moisés Gloria a Dios hoy el Señor nos ha dado la oportunidad de mandarlo al licenciado Rópez Domínguez Truvello para que sea nuestro salvador que Dios que Dios está en el pueblo y para el país entero Gloria a Dios para siempre así que el Señor va a continuar bendiciendo en esta hermosa tarde que el Señor le bendiga Gloria a Dios y siempre le pido a cada persona que lleve a nuestro líder en oración 24-7 Gloria a Dios porque no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principado y hueste de maldad Gloria a Dios y hay muchas piedras que están tirando Gloria a Dios porque a la pata que da fruto a esa es que se le tira piedra Gloria a Dios pero la palabra de Jehová acampa alrededor de lo que le temen y le defiende así que Dios le bendiga y Dios bendiga grandemente a nuestro líder y para atrás ni para coger impulso y cada día seguir multiplicando Gloria a Dios gracias por esta oportunidad un aplauso a nuestro señor Jesús que ha bendecido este momento que se siente el aplauso para nuestros señores y un aplauso para el proyecto Rampi 2020 que se sienta los facultados 700 el momento de presentarles a ustedes los que están en nuestra mesa principal nuestra mesa principal está precedida por el próximo presidente de la República Dominicana licenciado Rápiz Trujillo le acompaña un hombre trabajador un hombre que va para el ayuntamiento el licenciado Mártires Cuello que recibe el aplauso al licenciado Mártires Cuello le acompaña además el empresario que se encargó de donar este espacio para que funja como casa de campaña del Partido Nacional Voluntad Ciudadana recibimos al señor Samuel León estamos nosotros también los integrantes de nuestra mesa directiva está el secretario general de la directiva del Partido Nacional Voluntad Ciudadana el señor Hansel Valores también el vicepresidente de la directiva el señor Enemencio Cava el secretario de organización de la directiva la licenciada Yahaira Mateo Se acuerde también con nosotros el director de prensa y propaganda de la directiva el señor Bercio Peralta La jovena también el secretario de medio ambiente cariñosamente Jito Tranquilino Sánchez secretario de organización del Partido Nacional Voluntad Ciudadana señor Librado Guzmán y se encuentra con nosotros la directiva del Partido Nacional Voluntad Ciudadana y equipo de nuestro próximo presidente el señor Carlos Paula está también el presidente de la mujer Aleix Saquero presidente nacional de la juventud Joel Pérez Espinosa además el asistente el director de comunicaciones quien se encarga de toda la parte audiovisual de comunicaciones del candidato Rampis Trujillo el señor Ángel Puello nos acompaña también la asistente del candidato a la presidencia Altagracia Mejía saludemos también al encargado de la dirección del Distrito Nacional el señor Manuel García Medina muy bien también nos acompañan los candidatos a la de regidores del municipio de Santo Domingo este iniciando por Richard Manzanillo que nos acompaña en Israel saludamos al señor Remigio Luis la candidata a regidora confesora Montero el señor Zayder Cepeda Zayder Cepeda Zayder vino con su comitiva vino también el señor Ludovino Sánchez también el señor Martín Mercedes. También nos acompaña la secretaria de la Mujer y también candidata a la regidora, la señora Silvia Alejo. Saludemos con un fuerte aplauso al señor Alejandro Hernández Carcaño. El señor Rafael Joaquín Fernández. Tenemos una gran reunión de regidores aquí también. Ahí está Juan Alberto Rodríguez. La señora Wendy Pérez Puyo. La señora también tocaya de Wendy, Wendy Hernández. Apoyo a los Estados Unidos de América, señor Andrés Castillo. Saludemos a José Dolores. También agradecemos a ustedes que están ahí con nosotros, para apoyarnos y apoyar este proyecto, Ramfis 2020. Saludemos también en este momento a un grupo de personas que vinieron desde los Estados Unidos a apoyar este proyecto, Ramfis 2020. Fuerte para quien fuerte aplauso, este proyecto, que ustedes son testigos también. Está el señor FEDER de Nueva York, ahí está, señor Mara. Acompañan el señor Junior Figueroa, diputado de Ocromal. Señora Marcia Echabarría. Y Eladia Martínez. Las mujeres siempre están empoderadas y siempre quieren el 50%. Por eso hoy tenemos dos representantes a diputadas por el municipio de Santo Domingo. La señora Cristina Montero. Saludamos también a la candidata diputada, Gauti Vargas. Es momento de escuchar al secretario de organización de este partido nacional, el señor Librado Guzmán. Buenas tardes, buenas tardes a todos, mi querido sermán. En la tarde de hoy, es un honor darle la bienvenida a nuestro líder, licenciado Ránfilo Mínguez Mergillo. Y demás, miembros que componen la mesa directiva. Para mí es un placer y un honor presentar a nuestro líder, Ránfilo Mínguez Mergillo, y al mismo tiempo hacerle saber de qué se trata la candidatura de él. Debo decirle que en el momento más difícil de nuestra historia de la República Dominicana, estuvimos dos etapas. Cuando ese niño de 17 años salió del país, nació la esperanza de liberar nuestra patria. En este momento, el licenciado Ránfilo Mínguez Mergillo no es un candidato tradicional como lo que hemos tenido en los últimos tiempos. Es una necesidad nacional porque representa el escudo de nuestra bandera, que por muchas veces se le está cantando. Todos los presentes aquí, tenemos que tener pendiente de que este es un proyecto de Dios. Por eso Dios se ha pronunciado y estamos cambiando el mal por el bien. Los que vivimos aquí, en esta zona, Santo Domingo Oeste, sabemos que funcionaba aquí y que hoy sufre un cambio de metamorfosis, que es cambiando el mal por el bien. Gracias, Señor, por permitirnos esto. Y todos los presentes aquí, a partir de hoy, somos convertidos en células multiplicadoras para este proyecto. Gracias. Así es, debemos convertirnos en células multiplicadoras, como dijo el señor Guzmán, que es secretario de organización del partido. Un gran aplauso para él, por favor. ¡Sancion con suciente! ¡Rápido, presidente! ¡Sancion con suciente! ¡Rápido, presidente! Con esta misma energía, recibamos aquí al COVID, a una mujer que se ha encargado de la organización de este espacio. La mínima veintita que ustedes ven ahí, es a un momento que se encargó, pues, que saliera bien. ¡Recibamos, por favor, a la señora Yajaira Mateo! ¡Muy buenas tardes, Rampistas! ¡Buenas tardes, Rampistas! ¡Buenas tardes, Santo Domingo Oeste! Es un placer recibirlos a uno, a cada uno de ustedes en esta tarde. Estas son unas cortas palabras de agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por haber estado aquí en esta tarde, por haber sido llamados y haber acudido a ese llamado. Agradecemos a nuestro líder, Francis Domínguez Trujillo, por estar aquí también. Queremos agradecer a todas las personas que han puesto un gran hito de arena para que este evento sea realizado en esta tarde. No voy a mencionar los nombres, porque no quiero que se me encargue alguno y después se me quedan medio bravos algunos. Pero, sí, quisiera agradecer de todo corazón el apoyo del ingeniero Dionisio Segura, que aunque no esté aquí, pero desde los Estados Unidos él ha puesto un gran apoyo para que este evento sea una realidad. Muchas gracias para él. Y muchas gracias para todos ustedes. También agradecemos a nuestro próximo alcalde, Maldir Escuello. Un aplauso, un aplauso para él. Una persona luchadora. Yo quiero que ustedes sepan que este proyecto es una realidad. Con Francis Domínguez Trujillo como presidente y con Maldir Escuello como alcalde de este municipio para el cambio que necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javaya Coqueo, por sus palabras. Gracias, inviento. Yo tengo una pregunta. ¿A quién le gusta el merengue de todos ustedes? Levante la mano. ¿A quién le gusta el merengue? Es por esto que hoy estaremos una presentación especial de una merenguera. Ella va a cantar un merengue. Ella es Doña Luz. Les dámolos con un buen aplauso. ¡Buenas tardes! Estamos acá el día de hoy agradecidos por la presencia de todos y cada uno de ustedes. ¡Levanten la mano a los que les guste el merengue! Ahora, levante la mano a la persona que les gustan los merengues hechos a nuestro candidato, Francis Domínguez Trujillo. Esta merengue fue hecho con mucho amor. Él lo sabe. He tenido en varias ocasiones la oportunidad de presentarlo. Se llama la rancimanía. Yo sé que ustedes la mayoría se lo saben porque lo hemos repetido hoy muchas veces. ¡A la vuelta, DJ! 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 ¡Vamos! 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 Y nadie te va a ir, nos pide la gente, vamos por el paladio, y nadie te va a ir, nos pide la gente, vamos a sacar, que son las mentes, 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 que son las mentes. ¡Aquí no lo dice la doña! ¡Todo el gobierno de Managosa! ¡Todo el gobierno de Managosa! ¡Todo el gobierno de Managosa! ¡Mario presidente! ¡Mario presidente! ¡Mario presidente! ¡Mario presidente! ¡Mario presidente! ¡Lito a la provincia de la Prisa para el mundo! ¡Dónde a la luz! ¡Felicidades para ellas! Muy bien, con esta misma energía, con esta misma Marenito por dentro, es momento de saludar, de que venga aquí a este podio, el empresario más destacado de este municipio, el proyecto más importante de este proyecto, RANFIS 2020, un luchador social preocupado por el municipio, un hombre apegado a los valores. El pueblo dijo sí. ¿Cómo es lo que dijo el pueblo? ¡Sí! ¡El pueblo dijo sí! ¡El pueblo dijo sí! ¡Que venga Mártires Cuello! ¡Sí! ¡Que se sienta la alegría por nuestro próximo alcalde del municipio, Santo Domingo Oeste! ¡Buenas tardes, buenas tardes, presidente! ¡Rápido, Miquel Trujillo! ¡Un aplauso para él! ¡Un aplauso también para todo el equipo que la compañía, de su equipo de campaña! ¡Un aplauso! ¡Le damos la gracias también a toda la persona, a todo el equipo de la directiva, a los regidores y a todos los candidatos a diputados de acá. ¡Un aplauso para ellos! Le damos la bienvenida a todos mis amigos, a toda mi familia y a toda la persona que se encuentran aquí en este importante evento de Ramfis Domínguez Trujillo. ¡Un aplauso! Hoy estamos aquí en apoyo a la candidatura de nuestro líder Ramfis Domínguez Trujillo. También hoy me toca la aspiración alcalde por el municipio de Santo Domingo Oeste. Un municipio que está olvidado por las autoridades. Nuestro municipio es uno de los más anormalizados del país. Hace falta luz, hace falta iluminación, no tenemos calle, no tenemos acera. Es en verdad uno de los municipios más anormalizados del país. Hoy llevo mi aspiración alcalde porque quiero, o quiero que, junto a todos ustedes, hagan un cambio en el municipio de Santo Domingo Oeste. ¡Presidente, gracias a usted! ¡Fuerto Domingo Oeste, Martín, alcalde! Quiero que sepan que cuando Dios y el pueblo y el municipio de Santo Domingo Oeste me den la oportunidad de ser alcalde, vamos a implementar el mejor sistema de seguridad, de limpieza y de sistema de sistematización para el municipio de Santo Domingo Oeste. hoy hoy me encuentro comprometido con mi municipio y junto a Rampi Domínguez Trujillo, nuestro presidente de la República Dominicana, y nosotros seremos el próximo alcalde, con la ayuda de Dios y del pueblo dominicano. ¡Muy bien, gracias a todos! ¡Muy bien, gracias a todas las palabras de Martí Descuello, candidato a la alternativa por el municipio de Santo Domingo Oeste. ¡Que se sientan los aplausos! ¡Presidente, Martí! La persona que voy a presentar a continuación es un hombre que encarna la recuperación de los valores de nuestra República Dominicana. Una república fundada por don Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mello. Él nació en 1970, es hijo de doña María de los Ángeles Trujillo de Domínguez, conocida como Angelita, y del coronel retirado de la Fuerza Aérea Dominicana, José Domínguez Tavelas. Él ha viajado durante mucho tiempo por todo el mundo, ha ido a Europa, a América, y hoy está aquí con nosotros para impulsar su candidatura a la presidencia. Señores, recibamos al próximo presidente de la República Dominicana, со Washington, مش la chcede de la República Dominicana. Se ajúen los no oscurede! ¡Happy Presidente! 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 Muy buenas tardes, ¿cómo se siente? Siéntase, por favor, siéntense. Qué lindo estar aquí con todos ustedes, mis candidatos, arregidores, alcalde aquí de Santo Domingo Este. Les felicito por la osadía, les felicito por las agallas, les felicito porque han tomado el primer paso hacia la recuperación de la patria porque siempre he dicho que si nosotros los hombres comunes no nos atrevemos a lanzarnos al ruedo político no podemos exigir el cambio no podemos exigir que nuestras autoridades respondan por nosotros y es por eso que nosotros necesitamos gente buena porque para transformar la política necesitamos gente transformadora gente que venga con ideas nuevas personas que tengan la fuerza, la moral y el compromiso con el país para tomar los pasos determinantes para que ese sueño de todos los dominicanos sea una realidad un fuerte aplauso para nuestros candidatos por favor Hice un compromiso y se lo reitero aquí hoy de trabajar incansablemente por la candidatura de todos ustedes de poner la candidatura a la presidencia a la disposición de ustedes en la medida que ustedes lo consideran o lo consideren para salir a la calle con ustedes para hacer el trabajo con ustedes caminando yendo puerta a puerta, casa por casa para tocar a cada uno de los dominicanos para estrecharle la mano y dejarle saber que la esperanza por fin ha llegado a la República Dominicana ¡Aplausos! Aquí estamos inaugurando este maravilloso local un local que ha sido puesto a la disposición del proyecto de nosotros, de todos nosotros de esta gran familia, gran fiesta por todo el territorio nacional y aquí en San Domingo Este, en Herrera estamos muy bien representados con los equipos de aquí con este maravilloso edificio que mi hermano Samuel que ha sido una columna ¡Eso! Óigame, pero una columna no de hormigón, sino de acero y hormigón y todos los mejores materiales ¡Presidente, se siente! ¡Se siente, se siente! ¡Aplausos! Mire, Samuel es una persona que como yo tuvo la oportunidad de ver cómo son las cosas dentro del marco de un país organizado democrático donde se cumplen las leyes donde las cosas se hacen porque así no dispone el pueblo no un grupo allá en los Estados Unidos y él justo a mí dijo hermano vamos a levantar Santo Domingo Este vamos a darle un comando de campaña que esté a la altura de nuestros candidatos a la altura de nuestro pueblo en ese sitio de tanta 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 fuerza de la ciudadanía y aquí estamos después de unos meses y aquí tienen su casa aquí vine yo hoy llegamos anoche porque salían unos días para compartir con la familia porque hay que tomar unos días también para darle gracias a Dios y allá en Estados Unidos celebraron el día de acción de gracias pues ahí estuvimos nosotros llegamos anoche pero cumpliendo con mi compromiso con todos ustedes a que estamos presentes para dejar inaugurado este local ya yo he perdido la cuenta no sé si hemos llegado a 100 todavía pero tenemos una gran cantidad de locales diseminados por todo el territorio nacional prueba fehaciente de la prueba perdón de la fuerza preponderante de este gran proyecto que es de todos ustedes de todos nosotros y de Dios a favor de la República Dominicana ¡Bien! ¡Faciendo! 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 Los bonitos de tener un comando de campaña si de esta envergadura señores es que ahí es que va a empezar a fortalecerse el trabajo en esta región porque aquí vamos a tener el centro de acopio para buscar los afiquiches las gorras todo tipo de información y las puertas me dijeron que 24 horas al día que no está abierto aquí es para ver si cae en el engancho 20 horas al día 20 horas aquí se va con 20 horas 7 días a la semana mira ahí para allá ahí tenemos señor aquí tiene un centro que va a estar abierto para todos ustedes a la hora que sea realmente necesitamos gente que vengan de voluntarios a trabajar aquí que empecemos a hacer equipos para ir puerta en puerta dando afiches llevando el mensaje de fe y de esperanza yo he dicho que para transformar la política tenemos que transformar mejor dicho para transformar la administración pública el proceder del país hay que primero transformar la política y eso empieza ahora y es por eso que nosotros estamos haciendo caminatas nosotros no estamos montando en grandes caravanas estamos haciendo actividades donde nosotros podamos dejarles saber al pueblo que aquí estamos para darle abrazos para darle besos para llevar el mensaje de esperanza para que ellos vean que nosotros todos somos seres humanos igualmente preocupados por lo que está pasando en la República Dominicana y que estamos comprometidos con esa transformación que todos queremos pero eso se hace uno por uno mirándole a la cara a las personas a nuestros hermanos a nuestras hermanas esto es solo el comienzo esto es solo el comienzo esto es simplemente para dejar abiertas las puertas Samuel y todo el equipo de aquí Mártires ya han hecho un excelente trabajo yo vine de curioso y de chismoso a ver el local hace parte de semana y me lo encontré a los equipos en la rosaria acondicionado y terminando algunas cositas le dije mira es una buena idea hacer una oficina ahora como me pongo a ver dice Samuel oye la oficina está hecha es un hombre de acción se lo relaja pero ya estamos listos ya estamos listos ya estamos prestos yo creo que todos ustedes que están aquí que no han dado el privilegio de poder compartir en este pequeño espacio ustedes son prueba faciante de que aquí en Santo Domingo Oeste en Herrera estamos listos para explotar esta campaña y para que realmente le podamos demostrar a todos los politicuchos dinosaurios en este país que nosotros somos la nueva generación política de la república en lo adelante la tarea es sencilla en lo adelante y hasta el 17 de mayo del 2020 es sencillo no dejar de trabajar incesantemente caminando las calles viniendo aquí llevándose gorras afiches hablando de nuestros candidatos hablando de nuestro programa de gobierno dando a conocer todo lo que todos los elementos que como proyecto nosotros nos identifica porque necesitamos empezar a correr la oposición usamos un ejercicio sencillo si todas las personas que están aquí buscan 10 personas ¿quién conoce aquí 10 personas? a ver levante la mano levante la mano nosotros cada uno de nosotros nos dedicamos a buscar esas 10 personas y las traemos aquí ya necesitamos duplicar este espacio o triplicar el espacio porque aquí ya no caben más y es así que se hace el trabajo granito se llena el buche y la gallina y eso es lo que tenemos que hacer nosotros no podemos escatimar esfuerzos porque es el país que espera por nosotros y a nuestros candidatos por favor siéntense por favor a mis candidatos a nuestros candidatos porque estos no son míos son los candidatos de todos nosotros conozcan la cara de cada uno de ellos conozcan los colores que colores más hermosos los mismos colores de nuestra bandera tricolor que nos van a identificar el día de las elecciones el único partido en todo el territorio nacional cuyos colores son exactamente los mismos de nuestra insinua bandera tricolor ¡Nación que se siente! 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 Yo he sido un abanderado de mi patria siempre y todos nuestros candidatos representan esos valores, esos ideales patrióticos. De modo que yo les exhorto esclarecidamente que a partir de hoy le damos paso a esa gran apertura con el pueblo aquí de Santo Domingo Este, de Herrera y de todos los ciudadanos de esta zona tan importante para nuestro proyecto y para la patria también. Que sigamos luchando, pero que esa lucha a partir de hoy la podamos apreciar en esta zona. Que no quede una sola persona sin que conozca a todos nuestros candidatos. Y ustedes ya saben, eso es lo que les toca a ustedes, salir a las calles, ir puerta por puerta dejando sus informaciones, sus promociones para que en lo adelante nosotros sigamos creciendo en esta zona de fe y de esperanza. Siempre con la verdad por delante, como digo. En la política tenemos que dejar de hablarle de mentira al pueblo. No hay necesidad de ello. Vamos a hablar siempre con la verdad. Siempre entregándonos a Dios al principio y al fin del día. Y entregando nuestro trabajo y poniéndolo a la creación de nuestro Señor. Que hablemos con transparencia, con honestidad y que cumplamos con nuestras palabras siempre. Si ustedes como candidatos dicen y hacen, oiganme, el camino se les va a hacer mucho más fácil. Y aquí cuentan con el servidor para estar con todos ustedes a lo largo del camino. Y yo sé que todos ustedes que están aquí presentes, que han dicho que en este día de hoy nos van a acompañar a lo largo de este recorrer por la patria. Tenemos unos plazos fatales ahora ante la Junta Central Electoral para las candidaturas, para nos dar en la mira el próximo 16 de febrero del 2020, el día de las elecciones. Quiero agradecerle a todos ustedes por estar aquí. Y otros más, hermanos y hermanas, que han hecho este proyecto, ustedes de la diáspora, saben que ahí es que empezó todo eso y la fuerza que impulsó. Que se sientan. Que se sientan. Que se sientan. Que se sientan. La otra vez escucharon, sé que ustedes los que tienen ese mensaje de febrero, ese mensaje de febrero del pueblo, la cultura dominicana, especialmente en este mundo. Muchísimas gracias a los candidatos por acompañarnos esta noche. Gracias Martí de Cuello, gracias Trump.